El Ministerio de Salud en el Departamento de Matagalpa recibió a nuevos médicos, enfermeras y técnicos de laboratorio, los que estarán prestando sus servicios sociales, con lo que podrán ampliar sus conocimientos obtenidos en las universidades. Vienen a fortalecer la atención médica y los servicios de apoyo de nuestro SILAI Matagalpa. Ellos estarán distribuidos en los 14 municipios y van a hacer su servicio social, como es en este país. El compromiso nuestro, después de que nosotros hemos estudiado un periodo de tiempo, nosotros realizamos el servicio social. Cada uno lleva sus metas personales, pero hay una en común, brindar un servicio de calidad a la población que llega a los centros asistenciales. Es lo mismo estar al lado de un médico general, de un médico de base que te orienta y que analiza al paciente. Sin embargo, ya ahorita nos vamos a enfrentarnos propiamente nosotros como médicos. Agarrar experiencia, aprender nuevas técnicas, conocimientos, porque es un distinto, es estar estudiando, hacer unas prácticas por unos cuantos meses que hasta un año entero trabajando. Para FED Salud, esto es una de las oportunidades que brinda el gobierno, donde se pueden profesionalizar con la esperanza de ser cada día mejor. Cuando los sociales se disponen, aquí se aprende, aquí hay mucho, compro mucho, mucha entrega. Queremos trasladarles esa experiencia a los sociales, ¿verdad?, para que ellos puedan aprender, pero también acompañarlos en este proceso. Esos momentos importantes que vive Nicaragua. Ustedes pueden ver la historia que nos dice, antes venían aquí 30 sociales, hoy tenemos 120 sociales. En Matagalpa, Leopoldo Hernández, Crónica TN8.